¿Qué es lo más importante para los jóvenes? Lo voy a expresar así, regresándome a ese momento, a esos momentos que no sabes de quién sostenerte, quién te puede ayudar, quién puede creer en ti, quién puede confiar en ti. Necesitamos los apoyos siempre de alguien que ya va encaminado. Y en este ámbito espiritual, pues en mi caso fue el Padre Güenses, gracias a Dios, que se fue dando esa amistad. Y ciertamente el lugar donde ocurrió, pues fue mi trabajo. Creo que principalmente fue mi necesidad, una necesidad muy fuerte que había en mí. Y visitaba al Santísimo porque me quedaba muy cerca. Yo tenía una boutique en el centro de Querétaro y me quedaba a unas pocas cuadras. Bueno, pues aquí en Querétaro tenemos la dicha, por gracia de Dios, que en cada esquina hay un templo. Y yo recurría al Santísimo, ahí es donde yo me encontraba con Jesús sacramentado por medio de la oración, esta cercanía. Y creo que así fue como siento esa necesidad del encuentro personal con Dios y lo encontré por medio de la palabra de Dios. Llegaban cada día muchas personas a visitarme. Ya no eran tanto clientas, eran amistades, iban de visita. Llegaban y decían, venimos a que nos platiques algo, venimos a platicarte algo. Y en ocasiones se me juntaban dos, tres personas, recuerdo. Y luego decían, yo llegué primero. No, yo, ahora me atiendes a mí. Ahí entre ellas discutían. Llegó el momento que yo decía, ya mis palabras no alcanzan, Señor. Y yo siempre en la oración ante el Santísimo decía yo, Señor, ayúdame. Vienen muchas personas con necesidades muy fuertes. Y si yo les decía, pues, dé al Santísimo a donde yo voy. A veces nos cuesta un poquito más de trabajo. Y esto lo recuerdo con las palabras del Padre Huences, cuando dice el Padre Huences, si alguien no sabe dirigirse al Santísimo, llévalo, acompáñalo, oriéntalo porque ellos no van a saber ni dónde está la puerta, ni cómo se entra, ni cómo se persina, por qué no saben persinarse, ni qué vamos a hacer al llegar ante el Santísimo. Y así pasó con este encuentro de la palabra de Dios. Antes de que saliera a la luz de todos la palabra, y yo la lección divina, porque no tenía el nombre, el título de la palabra, y yo, yo lo llevé un año antes. Y todos los días era un enamoramiento profundo con la palabra de Dios. Y de ahí llegaban mis clientas, que a veces ya no iban a comprar, iban a la visita. Hubo personas, recuerdo una clienta, que ella aprendió a leer y a escribir. Gracias a Dios, por esa necesidad que ella tenía de escuchar la voz de Dios. Porque todos los días llegabas, le quedaba muy cerca su trabajo, y decía, vengo para que me leas, me compartas de la palabra de Dios. Con esa necesidad tan grande. Y cuando ya te ha penetrado a ti, ya te tomó el Señor, y yo le creo al Señor, y luego le comparto al Padre Güences, y él también lo cree. Gracias a Dios que lo cree el Padre Güences, confía el Padre Güences. Y bueno, por ese tiempo, acuérdate que también ya andaba, pues, esta iniciativa junto contigo, con el mismo tema. Así es que siempre pensé, esto que no sea para mí solamente, que no quede para mí. Quisiera llevarlo más. Y decía el Padre Güences, te gustaría, me acuerdo que me dijo, que se diera a conocer a toda la diócesis. Yo dije, no, y a otras diócesis. Pero a veces así sale como, pues, como broma, como un sueño, que no sabes hasta dónde va a llegar. Pero seguramente que nuestro Señor, pues, nos toma en cuenta cómo ha penetrado aquel llamado. Y dice el Señor, no, pues, creo que esta sí me está haciendo caso. Es que hay que darle más trabajo, ¿verdad? Es que no sea nada más para ti, que no te lo quedes tú, sino que hay que compartirlo para con otras personas. Y es aquí donde creo que entiendo que es la siguiente pregunta, ¿verdad? Pues, darlo a conocer. Quiero decirles, este método titulado La Palabra y yo, ciertamente decimos que lo bueno cuesta, sobre todo, y la palabra de Dios. Se dice que es el libro más vendido, pero el libro menos leído. Bueno, y esta es la otra parte que también hay que compartirla, porque al principio, pues, ciertamente se hizo un sondeo para la elaboración, para encontrar las preguntas, el título, el sondeo de las preguntas y hacerlo llegar a otras personas para ver qué opinaban, qué decían, si lo comprendían, si lo iban a seguir, pues, qué pensaban. Eso es importante siempre, la opinión de los demás. Y, bueno, pues, al principio, sí, desde el principio nos ha costado mucho trabajo. Aquí está el Padre Güenses. Y creo que también eso es compartir con ustedes lo que sucede, ¿no? Detrás de cámaras, detrás del programa, fortaleciendo el espíritu, donde llegas y lo promueves y muchos te escuchan. Y, bueno, y muchos sí lo llevan, llevan la práctica, pero también nos hemos encontrado con dificultades. Y hay que decirlo, que no ha sido nada fácil, nada sencillo, que las personas, pues, lo que vamos a llevar diariamente, este método, esta lección divina, les hemos compartido en el programa, fortaleciendo el espíritu. ¿Cuántos años fortaleciendo el espíritu? El fortaleciendo el espíritu, vamos junto con el aniversario, que son 10 años. 10 años el programa en vivo, ¿sí? Les hemos preguntado, les hemos compartido. Si tienes algún otro método, que no sea el método de la palabra, está bien, llévalo, compártelo, también para que nosotros lo conozcamos. Pero siempre y cuando que sea en ese, por eso se llama método, ¿verdad? Que es un orden. Empezándose la primera pregunta, que es tan importante, y la más importante, que es escuchar la voz de Dios, con el versículo, el capítulo, como lo va indicando. Y aquí me gustó mucho, ¿cómo pensó el Padre Wences? Porque decíamos, y ahora, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a anotar? Pues vamos de acuerdo con la liturgia, de acuerdo a los ciclos, y eso también hay que comentarlo. Y aquí nos pusimos a pensar, esto es importante, porque desde aquí, de esta parroquia tan pequeña que es San Agustín de Retablo, hasta Roma, Italia y otros países de primer mundo, también todos los católicos están llevando el mismo esquema de la liturgia. Entonces estamos en el mismo contexto. Y eso, de alguna forma, te hace pensar, te hace creer que estamos dentro del mismo contexto. La palabra de Dios es la misma, el mismo evangelio, el mismo versículo, la misma oración. Y aquí es donde alcanzamos a comprender que tiene más fuerza, tiene poder. Y lo dice así tu tema, el programa, la fuerza está en la palabra. Y yo le he agregado un poquito, la fuerza está en la oración. Bien, pues yo espero haber respondido a las preguntas. Vamos y volvemos.